Hoy tenemos que conversar acerca de algunas cosillas, específicamente de Microsoft, porque Microsoft ha tenido un par de años bastante, no voy a decir malos, porque Game Pass ha sido un éxito para ellos y sigue siendo la suscripción de gaming número uno, pero el Game Pass en realidad pues ha colocado muchos juegos que también salen en Playstation, entonces no es como una experiencia que tú solamente consigas en Xbox. Pero este año parece que eso puede cambiar. Para que se hagan una idea, entre enero y julio, Xbox tiene planeado lanzar Redfall, el próximo juego de Arkane, los mismos creadores de Dishonored y de Deadloop, tiene pensado lanzar Minecraft Legends, el nuevo juego de Forza, Ark 2, SNS de Microsoft, pero va por ahí en la plataforma de Microsoft, Stalker 2, Flynn Lock, que es un juego que ya yo le hice un video en TikTok, en donde es como en tercera persona y es una tipa que es como bien steampunk, que va acompañada como un lobo. También va a salir en día uno Replaced, Replaced también supuestamente debe lanzarse antes de mitad de año. The Last Case of Benedict Fox, un Metroidvania que yo le tengo mucha fe y Party Animals que ha estado en beta y early access durante mucho tiempo y hay mucha gente que ya lo ha podido jugar. El juego está muy divertido y ya hay una enorme fanaticada. Yo creo que es uno de los juegos más preordenados de Steam actualmente o más wishlisteado, corrijo. Así de grande es ese lanzamiento. Entonces, viendo como Nintendo y como Playstation le ha dado prácticamente de comer a sus usuarios de manera continua los últimos meses, Microsoft tiene que hacer cambios ya. Y esto, esta lista que le he dado, no cuenta otros títulos que tienen ya anunciados, como es el caso de About, el próximo RPG de Obsidian. Obsidian, por si acaso no saben, es los desarrolladores que están detrás de Fallout New Vegas. En esta lista tampoco está Fable. Ese juego está siendo desarrollado por Playground, que son los desarrolladores de Forza Horizon. Me interesa saber qué hacen con una franquicia como Fable, pero es de esas franquicias que anunciaron y ya no dijeron más nada. Entonces, los últimos como 3 años, yo he sido de esos de que siento que, ah, este va a ser el año de Microsoft. Este va a ser el año en el que Microsoft va a hacer un montón de juego exclusivo que va a reventar todo. Y siempre, en mi opinión, han quedado a deber. Y yo siento que tú tienes que premiar también a los usuarios que eligen tu plataforma. Esa es la parte que yo creo que Xbox le ha quedado a deber a mucha gente. Imagínate que yo compre un Xbox Series S. Y en el Xbox Series S yo tengo el Game Pass y juego un montón de cosas durante el año. Pero todo lo que yo estoy jugando también lo puede jugar el vecino, que el vecino tiene un PlayStation. Y encima, el vecino también puede jugar God of War, también puede jugar Horizon, también puede jugar Spider-Man. Y yo no puedo jugar eso. Entonces, si yo fuese un fan de Xbox, yo te diría como que, fuck, está complicado quedarme con Xbox. A ver, una pequeña pausa. Y si has llegado hasta este punto del video y te divierte, te gusta o te parecen interesantes estos temas de gaming, pues únete al debate, únete a la conversación siguiéndome en Instagram y en Twitch. El link está en la descripción. Y allí estamos en vivo regularmente conversando de todos estos temas de videojuegos. Noticias, rumores, viendo trailer, poniéndonos al día. Así que ya sabes, estás cordialmente invitado. Ahora sí, devuelta el video. Para mí, el Game Pass es la mejor oferta del gaming actualmente. No hay nada en el mercado que compita con el Game Pass. Sin embargo, el Game Pass te da ciertas experiencias muy buenas y PlayStation no tiene todavía ese nivel. Pero cada vez que lanza un juego exclusivo PlayStation, fuck, alcanza un nivel que Microsoft todavía no llega. Como fan de PlayStation y fan de los videojuegos en general, siento que es saludable, muy saludable, que Microsoft tenga un buen año. Porque donde tiene un buen año, eso obliga también a que las otras compañías se esfuercen por hacer algo bueno. Que es cierto, PlayStation lo ha estado haciendo prácticamente sin ninguna competencia. A pesar de eso, ha lanzado muy buenos juegos, tiene un catálogo muy robusto y los años que se vienen para PlayStation, pues lucen bastante bien. Sin embargo, muchos de los exclusivos de PlayStation se parecen bastante. Eso se debe a que es la fórmula que le ha funcionado a PlayStation hasta ahora. Si Microsoft llega a sacar otro tipo de juego, otro tipo de género, otro tipo de fórmula que le funcione, va a provocar que PlayStation tenga que variar un poco más. Lo cual es bueno para todos. Por favor, Microsoft, hazlo. Por el bien del gaming, queremos que tengas un genial 2023. ¡Suscríbete al canal!